... Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y estamos rodeados de pasta de pizza por todas partes. De ingredientes, una en el horno, otra por aquí, otra por aquí, Matías preparando, Antonio haciendo... Bueno Antonio, esta que es con carbón vegetal has dicho. Sí, esta es carbón vegetal. Sí, por eso está gris. Le vas a poner algas guasabi, que buenas, que está buenísima. A mí no me gusta la comida cruda japonesa o china, pero las algas sí me gustan. A ti tampoco, ¿no? No, no me gusta... A mí tampoco, a mí me gusta... La respeto, pero no me gusta. Yo también la respeto, por supuesto, siempre la respeto. Bueno, Antonio, te voy a dejar aquí con el guasabi, ¿le vas a añadir algo más? Sí, después la mozzarella, le vamos a añadir gambones... ¡Madre mía! Una... Un langostino, le vamos a añadir un... Hoy con hambre no nos vamos a ir. Una pesida mozzarella y búfala. ¡Uy, uy, qué buena la búfala! Hoy con hambre no nos vamos a ir, ¿eh? Ah, no, seguro que no. ¿A que no? Estando tú aquí, Matías, nos vamos a ir todos. Vamos, encantados de la vida. Perfecto. Bueno, pues yo voy a ir con dos invitadas que han llegado. Y mientras seguís vosotros por aquí, ¿vale? Pero no vayas a hacer mucho, que yo quiero verlo todo, ¿eh? Ah, ya, ya. Y ya, ya, ya. Bueno, pues tenemos en breve un gran acontecimiento en Marbella, que es... Voy a apagar el sonido, que me lo había dejado. Fallo total. Me lo había dejado Coco. Bueno, Mar, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está. Que no os hacía caso porque estaba con los fenómenos estos de la pista la mañana. ¿Qué tal? Estupendamente. Bueno, tenemos un espectáculo maravilloso. Qué guapas estáis. ¿Veis cómo huele? Sí. ¿Os esperáis luego un ratito o tenéis clases o algo? Tenemos, tenemos. ¿Tenéis, no? Por eso yo os siente prontito. Pero mira cómo huele. Súper bien, lo hemos dicho al entorno. Es que sí, yo como lo sabía, hoy no he comido mucho. Tengo una tapita, pero no he querido comer mucho. Bueno, contarme ese de tradición. ¿Dos? Sí, el año pasado hicimos una en el mes de junio, que era referente a Andalucía, y este año pues hemos decidido meter un poquito de la pasión de nuestra Semana Santa. Qué maravilla, porque se llama Esencias, ¿no? Esencia de pasión. Qué bonito, me encanta. Bueno, contarme un poquito cómo va a ser, cuándo va a ser, y que todas las personas que nos siguen a través de, como en casa con Bárbara, se enteren para que puedan asistir, porque de lo que se trata es de que eso se llene y que disfruten de nuestras tradiciones. Totalmente. Pues Coco, nuestra maravillosa profesora de baile. Bueno, Coco Cabrero es impresionante. Ya quisiera yo, Coco, tener tiempo para apuntarme a tus clases. Que tiene esas locuras de los genios que tiene, y pues ha montado otro espectáculo, de esos que suele montar tan estupendos, con sus clases de todas, desde las adultas, bueno, toda la clase. Y consiste en un pasacalles. Entonces, el pasacalles va a ser con una banda, que viene de Córdoba, y luego todas las alumnas, gente que colabora cantando, recitando, y bueno, ella te va a contar mucho más seguro. Bueno, Coco, el pasacalles, ¿por dónde va a ser? ¿De dónde sale y por dónde va? Nosotros solicitamos la parte del casco antiguo, que era lo más bonito para esta ocasión. Y empezaríamos en la Plaza de Santo Sepulcro. ¡Ah, preciosa! Continuaríamos así a la Plaza de la Encarnación. Entre medias hay también espectáculos, hay cantes. Entonces, de allí pasaríamos a la Plaza de los Naranjos, donde también hay una persona que va a recitar, y seguiríamos caminando, y de ahí hacia la Plaza de la Victoria, pues ahí también canten entre medias, pero cuando llegamos a la Plaza de la Victoria, sería la última actuación de los grupos, grupales. Y ya caminaríamos hasta Santo Cristo. ¿Cuántas alumnas, alumnos, van a participar en esa tradición 2? Pues nosotros somos más o menos casi 80 personas, más 120 músicos. Madre mía, vienen especialmente desde Córdoba para esta ocasión. Sí, nosotros en un principio contamos con las bandas de aquí, de Marbella, que son magníficas. Pero, como no pudimos organizarnos, pues llamamos a una banda de Córdoba, que es una de las mejores bandas que hay en Córdoba, para solicitar que pudiesen venir. Y nada, al final pudimos compaginar la fecha, y vienen a acompañarnos ese día. ¿Cuándo va a ser? Bueno, pues este sábado. Este sábado, ya lo saben, ¿a qué hora? Pues empezaríamos, van a encierrar la Pollinica, que tiene un vía cruz especial este año, que también anima desde aquí a la gente que vaya a verlo, por supuesto. Y una vez que se encierre, comenzamos nosotros nuestro espectáculo, y luego, por supuesto, pues el pregón de nuestra Semana Santa. Desde luego, que además tuvimos ayer a Federico Vallés, aquí con nosotros, y al presidente de la agrupación, a Paco Gil, y bueno, yo creo que son tradiciones que no podemos perder, y está muy bien que tú también, dentro de tu academia, hayas tenido esta iniciativa el año pasado, y que la repitas, y que haya luego una tercera, una cuarta. Sí, ojalá. ¿Cómo vas vestidas? Porque a mí siempre me gustan mucho tus puestas en escena. Sí, pues la verdad es que, como es un acto bastante solemne, pues hay que ir con discreción. Entonces, pues, en esta ocasión va a predominar el negro, evidentemente. Lógico. Pero... A mí no me gusta el negro, pero la semana entera de Semana Santa, todo mi vestuario es negro y... Lo vemos lo más correcto para la ocasión. Y ya te digo, y todo va a ir muy sereno, muy serio, porque la ocasión lo merece. Lo merece desde luego. Lo merece. Bueno, ¿tú cuánto tiempo llevas con Coco? Uf, yo llevo como 15 años con ella o así. Sí, mucho, mucho, mucho tiempo. Además, ella es... Bueno, tenemos la suerte, hay que decirlo, de tener academias de baile maravillosas. Sí, sí, es lo que íbamos a comentar. Siempre todas participan en todo, se les pide colaboración, colabora, todo. Pero lo que le decía, yo ya tiene, por ejemplo, recuerdo Navidad en el Arroyo de la Represa, también en Encarnacantero, que también estuve contigo, unas puestas en escena muy originales. Son muy originales. No sabía cómo decirlo. Bueno, no inventamos nada. Hombre, ya sé. Todo está inventado porque nuestros mayores ya lo tenían inventado todo. Lo que a lo mejor podemos es siempre embellecer un poquito lo que ya existe, ¿no? Porque eso estaba ahí, eso está siempre ahí. Está todo inventado, cierto, pero el darle un toque especial, ¿no, Coco? Claro, ahí difiere un poco de ella. Yo creo que no todo está inventado. Yo creo que ella tiene mucha creatividad, es muy artista y hacer lo que hace con lo que cuenta, ¿no? Porque somos aficionados todos. Entonces, que salga lo que sale con lo que ella cuenta y con su creatividad, me parece increíble. Bueno, también eso hay que tenerlo dentro. ¿Cómo nació en ti el baile, Coco? Bueno, yo es que mis padres son artistas. Mis padres son con Chacalero y Merengue de Córdoba y yo lo he vivido desde que nací. Los mamados. Desde que nací, sí. Claro. Pero bueno, podías haber nacido y no haberte ido por esos derroteros, haberte ido por otros sitios, porque mis hijas ven un micrófono y salen corriendo. Sí, sí. O sea, que has tenido la suerte de que lo que te iba por las venas... Bueno, mi madre nos inculcó desde pequeña lo primero en nuestros estudios. Hombre. Y luego ya tener esto como hobby, pero ya es que como lo vives desde tan pequeñita, al final compaginas tus estudios con tu profesión y bueno, gracias a Dios aquí estoy. Y se sentirán orgullosísimos de que hayas cogido ese camino. Como todos los papis. Claro. Y bueno, y de ver todos los alumnos y alumnas que tienes y como dice María del Mar, que lleva ya 15 años. Sí, aproximadamente. O sea, que... Oye, ¿y ya ha aprendido todo lo que tenías que aprender? No, no, con ella nunca se termina de aprender. No, no, ahí sigue, sigue, sigue. Cada año es algo nuevo y cada año es algo distinto y nunca terminas de aprender. ¿Y qué es lo que más te gusta de todo lo que has aprendido? Ay, es que me gusta todo, porque como hace unas coreografías tan bonitas, tan distintas cada año. Es verdad. Además, cada año con un palo, ya que pensábamos que ya los palos los teníamos todos cogidos, ahora nos salta con esto, que es completamente distinto. Entonces, es que es lo que te digo. Sí, porque nosotros vamos a bailar en el flamenco, lo que es los pasos de flamenco, pero en marcha de Semana Santa. Claro, 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 claro. Es que no tiene nada que ver lo que ellos han hecho hasta ahora, que es un mérito muy grande para ellos. Y de hecho se van a utilizar muchos complementos que en personas mayores se dificulta un poquito más, pero llegan a todo, te llegan a todo. Por supuesto, querer es poder y seguro que con el entusiasmo que tienen todos, igual que tiene María del Mar, saldrá estupendamente. Y bueno, yo espero que todo el mundo... Hoy, ya que estáis aquí, quiero anunciar que hoy tenemos algo maravilloso, que es Saeteando lo Clásico en la Iglesia de la Encarnación, presentado por nuestro amigo Salvador de la Peña, con un saetero como Pepe Lara, que es maravilloso, esta tarde está allí en la Iglesia de la Encarnación. Hoy tenemos también la salvación de la mantilla en el centro de Encarna Cantero. Y bueno, la verdad que yo creo que estamos teniendo continuamente actos de Semana Santa y eso es potenciar nuestras tradiciones y es importante. Sí, además, para que veas que mis alumnos apuestan por la cultura, ellos mismos han costeado todo el evento. Ellos han pagado toda la banda. ¿La banda y todo? La banda, sí. Ha sido recaudado por todos los alumnos que van a participar en el evento. O sea, que apuestan por la cultura, es muy bueno. Y yo sé que el precio de las bandas, y más en Semana Santa, no vamos a decirlo, pero son muy elevados. Sí, son elevados, pero ellos también han visto una propuesta muy bonita y han bajado su caché para poder venir aquí a Marbella y exponer también cosas que, por supuesto, lo de aquí es increíble, los artistas que hay aquí son increíbles, todas las escuelas funcionan súper bien. De hecho, Solera, Alba Donoso, todas las escuelas son muchísimas más. Me dejo muchísimas. Charo, la chica que está en Paquita Jesús, todas súper... Paquita que hace esgrima. Sí, es estupenda, es una mujer estupenda, muy cariñosa. Es del cambio, de llevar toda la vida bailando y dando clases de baile a ser campeona, oye, que está ganando campeonato. Sí, porque ya cuando ya llegamos a una edad el baile tampoco es eterno, hay un momento que te tienes que retirar y hay mucha gente buena que viene detrás pegando fuerte y hay que dar paso a todo el mundo. Claro que sí, pero bueno, ella ha dejado ahí una buena escuela. Buen legado, bueno, pues yo espero que todo el mundo os acompañe este sábado después del traslado de las imágenes de la pollinica a la Iglesia de la Encarnación, que es un acto también maravilloso. Y bueno, creo que hay alguna cosa más el sábado, pero que no os va a quitar público, porque por todo el casco antiguo es un recorrido maravilloso, que va a comenzar en la Plaza del Santo Sepulcro Antigua, Plaza de las Lágrimas, que es una placita muy entrañable, y que van a hacer un recorrido, Plaza de los Naranjos, por todo nuestro casco histórico, que es maravilloso. Es maravilloso. Enhorabuena por poner en marcha tu imaginación, llevártela a todas y a todos los que tengas como alumnos. No se merecen menos. Se ve que estás muy contenta y vosotros muy contentos con ella. Sí, mucho, mucho. Nos tiene enganchadísimos, así no nos vamos ninguno. Todo el que llega se queda. Es que a mí cuando voy a trabajar, a grabar, me engancha también. Sí, sí. O sea que, pues muchísimas gracias, chicas, por haber venido. A vosotros. A vosotros. Ha sido un placer tener. Nada, es un placer invitaros y recordarles eso, que no se lo pierdan. Este Tradición 2, Esencia de la Pasión. Qué bonito además el nombre. Sí. Un cartel precioso, el que habéis hecho, me encanta. Y bueno, que sea todo un éxito. Muchas gracias. Después de Semana Santa, venís y me lo contáis. Estupendo, encantado. Sí. Cuando queráis, aquí estamos para vosotros. Pues yo os llamo y venís y me contáis. Voy a ver cómo van estos piseros que están hablando, no sé. A mí cuando empiezan a hablar a alguien en la cocina, me empiezo ya a poner eso. Yo digo, ¿qué pasará en mi pequeña cocina de juguete que están ahí? Y bueno, chicas, un beso. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Bueno, ¿cómo van mis chicos por aquí? Aquí estamos. Uno está con la pala en la mano, el otro. ¿Cómo va? A ver, lo primero que ibas a hacer, te he dicho que no correrás tanto, no me has hecho caso. Ya tienes hecho aquí que esto es una... Normalmente ahí hacemos ensalada. Sí. ¿Ok? Entonces, le hemos llenado de cosas diferentes, de flores comestibles. Flores comestibles. Para que mostramos... Y... Bueno, qué bonito plato, por Dios. Sí. Porque, ¿sabes de dónde nació eso? No. Que yo siempre me olvidaba de comprar el pan. Era, era, era... Antonio, el pan a comprar, no. El pan a comprar, no. Pero eso en tu casa, a nivel casero. No, no, no. En la pizzería, por Dios, por Dios. Entonces digo, me tengo que inventar algo que no me moleste más. Hice esto, que pan fresco, porque al final es pizza, bro, es pan. Y dentro de la ensalada. Así no me molesta nada. El cliente come pizza, o sea, ensalada. Que la hacemos de salmón, la hacemos de atún, la hacemos mozzarella, de búfala y tomate. Pero tiene pan fresco y no me molesta. ¿Ha visto? He visto. Tú eres un gran pensador, que cuentan buenas ideas. Y aquí que tienes... Madre mía, que tienes langostinos y todo. Sí. ¡Buah! Aquí tenemos el derecho. Está, desde luego, yo tengo que meterle el diente en cuanto haya una publi o algo. Porque, madre mía, qué pintaza. Esta es una de las que tienes allí, de las 100. Sí. Bueno, y dentro de todas las que tienes, de las 100, ¿cuál es la que más pide el público? El público ya se afira a nosotros como consejo. Porque ya, claro, está la pizza tradicional, que la base es siempre... La blanca, la negra, la usamos casi excepcional. Pero siempre te dice, ¿y cuál es la pizza? Y yo, cada día, le digo cosas diferentes. Nunca le hago comer una pizza. Esto es bueno, ¿no? Porque si vas a un restaurante y tienes solo esta cosa, ya te aburre, ¿no? Invece, la inventiva, yo veo todo producto y lo miro, lo elaboro y lo hago así. Te digo una cosa, mira. Dime. Mi abuelo estaba para morir, pobrecito, ¿ok? Y cuando yo llegaba a cualquier parte del mundo, me decía, yo quiero una pasta, yo quiero una pizza, yo quiero, le digo, abuelo, tú quieres todo. Una cosa. Dice, sí, una pizza, pero también una lasaña. Pues la pizza de lasaña... Oye, el abuelo tenía un buen apetito, ¿no? La pizza de lasaña, yo he inventado, porque lo he inventado yo, un calzone de lasaña. Un calzone, calzone es el que va doblado, que lo rellenabas de lasaña. De lasaña o mozzarella bufala. Madre mía, ¿y se lo comía el abuelo? Sí, sí, claro, claro. Pero se lo come también a Fongirola. También se lo comía. Tengo un montón de clientes que me piden estos calzones. Te digo, la cocina es un arte, no es estática. No es mañana me despierto y tengo que hacer las cuatro queso. No, las cuatro queso más. Yo tengo pizze con salmón, mango, guacamole, bla, bla, bla. Tengo pizze elaborada, no hago la tradicional. Matías, nos está molestando demasiado. Sí, estamos aquí. Sí, sí, Matías nos está. A ver, a ver, pobreza, ahí con la pala sacando otra pizza. Bueno, esto va como churro, sé que llevan ya hecha. ¿Cómo está, Matías? Está bien, ¿no? Está bien. Bueno, Matías, y de tus dos restaurantes, ¿cuál es la que se vende más? El restaurante de la Baobad. ¿A qué? Baobad. La Baobad. Sí, que es con una crema de pistacho. Crema de pistacho, ¿y qué más? Fior de latte fresco. ¿Chocolate? Fior de latte fresco. Flor de latte, mozzarella. Cuando, después, cuando sale del horno, echamos mortadella, burrada de búfala fresca y trufa. Ay, a mí lo de la trufa me encanta. Bueno, la trufa es que se usa mucho en los platos. Es la que más se vende. ¿Esto es trufa? Y cada día más. Sí, este es el carpaccio de trufa. Ahora la vamos a usar con otra pizza particular, porque hemos hecho mar y montaña. Mar y montaña. Para diferenciar. ¿Cómo huele la trufa? Qué rica. Los productos, claramente, nos afiramos a Pozza, que nos aconsejamos también con mucho cariño. Eso es fundamental en la cocina, el cariño. No, claro. Espérate, este hombre me echa de la cocina. Ellos son españoles, llevan 30 años en el mercado, entonces ya de productos saben todo. Pero, vamos, colaboramos, te he dicho, también con cursos, con masterclass. Bueno, y cuando das cursos, ¿qué es lo que les enseñas a los alumnos? ¿Y en las masterclass? Todo. Por ejemplo, ahora tenemos una masterclass con Angelo Yetzi, como dice mi maestro, imagina el nivel, como está altísimo, de pizza en bandeja. Pizza en bandeja. Pizza en tella sería, ¿no? Pizza en tella romana, ¿ok? Y ahí damos cursos masterclass de masterclass, de masa avanzada, de técnica, etcétera, etcétera. ¿Y los que van a los cursos, los alumnos, que son chicos que quieren tener un restaurante, que quieren ser chef? Bueno, depende, ¿no? Porque puede ser una persona que quiere cambiar la vida, como dice Matías. Matías conducía, de hecho, estaba en la ópera, cambió su vida y ahora es uno de los mejores pizzeros del área de Córdoba, o más. ¿Y estás contento con el cambio? 100%. A ver, ahora, ¿esta otra que acaba de sacar Matías del horno, qué es? Aquí tenemos otra pizza simpática. Muy simpática. Cuando esté en la barriga, mucho más simpática. Estamos en campo de toros, toreros. Yo tengo mis amigos que son la familia Galán. Galán, me las quitas la boca, te lo iba a decir, fue Girola, los Galán. Los Galán son la primera familia que he conocido, fue Girola. Y entonces, en uno de ellos, yo hice una pizza así un poco diferente, con el rabo de toro. De poco está una crema hecha de mi dinosauro. Como te he dicho, este amigo que es cocinero. Él sabe que le llamas dinosauro. Claro, pero él sabe que yo lo llamo cariño, entonces me quiere mucho. Entonces, esta es una crema de dátiles, salteada con un whisky y noces, ¿ok? Una crema particular con, ¿esto cómo se llama? Arándanos, ¿no? Arándanos. Arándanos, mozzarella de búfala, tomato seco, ¿ok? Le vamos a poner esto que nadie se lo come, porque si no se muere. Estos son guindillas, ¿no? Madre mía, al que le toque una guindilla va a salir. Tan bonito, cuando yo lo he visto, ¿ve? Como creo simplemente viendo la cosa. Yo he visto esto de un chico que tenía la fruttería ahí, y digo, ¿qué es eso? ¿Me ha dicho eso? Guindilla. Y aquí está, espectacular, ¿eh? Bueno, espectacular, ¿eh? Después le añadimos, es lo que hace falta, porque nunca una pizza sin albahaca, albahaca que le da el perfume, un poco de sabor, y la rende colorida. Bueno, porque los productos clásicos de la pizza es la búfala, la albahaca. Sí, también la mozzarella normal. La mozzarella normal. La búfala tiene otro sabor. ¿Qué diferencia hay entre la mozzarella y la búfala? La mozzarella es de vaca. Ah, la mozzarella es de vaca. Y la mozzarella de búfala es de búfala. Tiene mucho más sabor. De búfala. Mucho más grasa, mucho más sabor. ¿Y esto qué te gusta a ti? Ay, se me encanta. Soy una adicta. Carpaccio de trufa. Madre mía, madre mía. No me la pongas delante. Que se vende siempre Tapuza. Que hago como mis perras, de la robo. ¿Para quién lo quiere de comprar? Todos estos productos que estoy hablando. ¿Estos productos son fáciles de encontrar? Sí, Tapuza. Van Tapuza al polígono y ya lo puede comprar. ¿Esta trufa se encuentra fácilmente? Sí, sí, sí. Ahora voy a buscar a ver cómo se llama. Madre mía, ¿qué más? Es Carpaccio de trufa, qué buena. Impresionante. Yo cuando lo he probado, esto era... Bueno, aquí está Matías con el instrumento. Matías quiere comer la pizza. Matías, tú no puedes comer, ¿vale? No. ¿Te la quieres comer? Bueno, ¿qué es lo que te gusta a ti comer? Que haces tantas pizzas. A mí pizza. ¿Pizza? Sí. En serio. Te pasas el día haciendo pizza y te gusta comer pizza. Porque mira, Antonio dice que le gusta el pescadito, la paella. A mí también, pero la pasión para la pizza es... Ay, Dios mío. Yo puedo estar un mes manjando pizza. Puedes estar un mes comiendo pizza. Y ahora es lo que vamos a terminar... Esa nota. Con una cosa que la podemos poner a las dos pizzas, que ayuda a digerir. No. ¿Qué es esto? Esto es... Hay cosa más que pica, que está muy... Para la garganta que haya, que no me acuerdo ahora mismo. Se me ha ido. No me acuerdo. Jengibre, jengibre. Sugerencia de... De Patricio. De un amigo que está ahí. Jengibre, jengibre. Yo lo he conocido, he dicho, hace 25 años. Sí, claro. Lo he visto hace dos semanas y era igual. Me lo dijo. Digo, ¿eso qué es? Es de plástico. Patricio tiene algo... Sí, sí, sí. Algo que no le cuenta. Se duerme, como dice un amigo mío, Francis de la Polaca, duerme en la nevera. Y aquí le echamos un poco de jengibre, pero poco a poco, para no molestar tampoco, que le cambia un poco el producto. ¿A todas le echas un poquito de ensalada? No, no, a todas no. No, a todas no. A estas dos. A estas dos está bien. ¿A la ensalada no? No. Bueno, madre mía. Y ahí ya la tenemos lista. Madre mía. ¿Qué te parece? Bueno, me parece que se me hace la boca agua y que probarla así, sí, sí, ahora las probaremos. Si estaba Picasso, me decía que era buena pinta, ¿no? Buena pinta, sí, porque son muy coloridas. Muy coloridas. Bueno, ¿todavía tienes ahí más interés para hacer otra? Ya está, ya está, no. ¿Ah, no? Ya hemos usado todo. ¿Ya has usado todo? Pues si tienes aquí más pasta, yo creí que me vas a hacer más. Si dices, para traerte el horno hasta aquí, me vas a hacer tres. Tú me has dicho dos, yo he dicho tres. Si quieres, seguimos. Claro, que hay más programa. Yo te he dicho. Yo no quiero que te vayas. Ok, ok, entonces hacemos una blanca. ¿Eso qué es? Esta es la crema de dátiles. Esa es la crema de dátiles. ¿Que la haces tú mismo? Con whisky. Esta la he hecho así al dinosaurio. Ah, la he hecho el dinosaurio. Claro, el dinosaurio. Yo también le llamo el dinosaurio. Claudio Pavesio, eh, porque Claudio... ¿Y es italiano también el dinosaurio? Sí, tiene 62 años, pero estuve siempre en cocina. Entonces, a mí aquí en España... ¿Y de dónde es? A relajarse. ¿De qué sitio de Italia? Torino, Torino. De Torino. Siempre estuve ahí al restaurante de alto nivel. Yo le posto a la pasta. Por eso le digo, con ella a la pasta y yo a la pizza, ya hemos tenido un nivel, pienso, lo máximo. ¿Cómo ve? Entre la técnica de la pizza y el abinamiento que tenemos, pienso que estará a un buen nivel. ¿Y en tu casa quién cocina? En mi casa cocina mi novia. ¿Ah, sí? Sí. Oh, ¿y eso por qué? Es porque... Estás harto de cocinar. Cuando uno va en casa, está tranquilo. No, a mí me gusta también, pero mi novia ha aprendido muy bien. ¿Ha aprendido bien? Además, siendo brasiliana, imagínate. Ah, ¿y hace platos brasileños? No, no, me hace platos italianos y muy bien. ¿Ah, sí? Sí. Yo le he dado las bases y él es de ahí. Eso es que le has enseñado bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, es importante. ¿Y en tu casa y en cocina la cordobesa o tú? La cordobesa. ¿Has visto? ¿Buen salmorejo? Claro. Claro. Matías, ¿hacemos una compróbola? Sí. ¿Negra o blanca? ¿Esa negra o blanca? Va, hacemos la blanca, va. Venga. De acuerdo. Ah, bueno, es que sí, madre mía. Si es que habéis venido cargados. Bueno, estos bultitos que le han salido, ¿qué pasa? Es que están siguiendo la levitación. Ah. La levitación sigue. Sí. La masa nace como una persona. Como una persona. Nace, madura y muera. Y ahora está... ¡Ah! Socorro. No, no, no ha pasado nada. No ha pasado nada. No se han caído de la bandeja. He dicho que eso... Sí. ...espacito, ¿verdad? Claro, es que para vosotros estar en una cocina así pequeñita... A ver, mamá. ...tiene que ser complicado, ¿no? A ver. Se han traído hasta el horno suyo. Tú no, yo, mi hornito, no te habrían cabido ahí las pizzas. Bueno. El horno es aquí y aquí lo quiere de comprar. Tenemos a puza, le he dicho, porque eso es un horno que... Si uno tiene un party en casa, puede hacer la pizza tranquilamente. ¿Por qué ellos los alquilan o...? No, ellos lo venden. Pero ellos lo venden. Es un horno muy barato y son... Visto, lo puede poner en una encimera de casa. Sí, es verdad, ¿eh? Claro. ¿Y tiene una potencia? No, no es 20, es un horno de casa, es como un microondas. Pero calienta enseguida, digamos. Pero calienta, sí, sí. Claro, a mí cuando ha llegado esta mañana el horno aquí a la tele se han asustado. Que va a saltar toda la luz, va a saltar todo. Pero no, no, no. A ver, ¿qué estás haciendo ahora, Matías? Una pizza. Ay, todavía no me habéis tirado ninguna al alto, que yo quería ver cómo tiráis una pizza... A ver si se quedaría enganchada. Claro, ¿eso en el restaurante lo hacéis para que la gente lo vea o no? Sí, esa es una parte freestyle, se llama, ¿no? Es una parte diferente, es más espectacular. Nosotros más que todos hacemos calidad. No nos sentamos la calidad, pero después está con un chico... Yo también la hago, pero es un poco más espectacular, pero no es... ¿Qué capacidad tiene el restaurante, Antonio? Lo mío tiene 60. 60. Yo tenía 6 pizzerías, pero no he vendido 5 de golpe porque... ¿Has vendido 5 de golpe? Ya estamos en la vieja, ¿no? Ay, 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 ay... Ahora tiene que descansar. Anda, 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 anda. No, me estoy ocupando... Ay, yo voy a coger un trocito de mozzarella, que me encanta. Esta es siempre mozzarella de vaca. Esta es de vaca? Sí. Te meto a puza. Pues está muy buena. Es claro, son productos de calidad. No usamos productos... No, aquí todo es primera calidad. Porque si no, estamos iguales a la demás. ¿Te lo ponés también en un bodés tanto? ¿Dónde cuando la cacha de poza? Y es fácil, Antonio, Matías, encontrar la búfala. Encontrar búfala es fácil. No, todos estos productos nosotros los compramos de la poza. ¿Todos los compráis? Sí, de eso que te he dicho, de la poza que es un... Ellos tienen todo. Sí. Uy, la pala. La sana. Bueno, la pala es necesaria o no? Para que no se rompa. Sí. Claro. ¿También? A ver. Uy, madre mía, que nos va a dar con el palo. Sí, lo estás haciendo así. Bueno, yo creo que se le está haciendo la boca agua a los telespectadores, a nuestro equipo. O sea, que solamente cierras el jueves por la mañana, ¿no? Sí, por la mañana. Y ya lo saben, en la calle en Marbella. ¿El miércoles por la tarde? No. No, el miércoles todos los días. La ley dice que tiene que descansar dos días. Yo me acuerdo que no descansaba nunca, pero ahora parece que tiene que descansar dos o tres días. Y tú entonces que cierras solo, van turnando. No, yo el miércoles y el jueves cierro. Abro solo a la noche. A la noche solo. Bueno. La ley. La ley. No puede cambiar. Vaya, por Dios. Los chicos de hoy están naciendo cansados, entonces... Sí, eso es. Y tenemos que dar tres días de trabajo y tres días de descanso. Madre mía, madre mía. Y bueno, ¿a qué hora cierras? ¿Y el dinero de dónde lo sacamos? Sí, si no trabajáis no sale el dinero. Sí, sí. Y por las noches a qué hora cerráis. ¿Qué horario tenéis? A las dos de la noche. ¿A las doce? Sí. ¿Hasta las doce está la cocina abierta? Sí, sí. No, a las once y media. Once y media. O sea, que el que llegue a las once y media todavía puede pedir. Sí, sí, sí. ¿Y tú a qué hora cierras? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. O sea, hay que ver, estáis muy compenetrados los dos, ¿eh? No, pero es un estándar, no puede ser más, porque después tiene problemas con personales. Yo me acuerdo, ha sido el pizzerro, ¿eh? Y Pepino lo puede decir, ¿y Pepino lo puede decir? Espero que no se esté viendo, Pepino, ¿eh? Que hace mucho que no te veo, Pepino. No, yo le mando, le mando... Tú le mandas el vídeo, luego que te lo mandaré. Yo he tenido que llegar a las once y llegaba a las diez. O llegaba... Se acabó eso del me gusta el trabajo. Ahora me gusta el dinero, ¿sabes? Es diferente. Ya. Y si te gusta el dinero, no eres un profesional. A ver, a ver, cuidado. Sí, sí. Matías, nos tienes aquí arrinconados. Voy a ir con una invitada y vuelvo. Perfecto. ¿Vale? Venga. Pilar, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, papá? ¿Qué tal? Feliz de verte. Igualmente. Bueno, pues ya verás cómo huele todo a pizza, porque tenemos... ¿Para llevar? ¿Para no? Estas se van a quedar aquí. Estas se van a quedar aquí. Bueno, Pilar Carrasco viene a presentarnos dos libros. Y te los voy a regalar, que son para ti. Muchísimas gracias. Uy, mira, felicidad en el trabajo. Este me cuadra total. A todos. Yo soy súper feliz en el trabajo. Hay muchas gracias. Pues mira, yo soy súper feliz en el trabajo. Y el otro es... Uy, este me viene, Pilar, como anillo al dedo. Porque yo, planificación, cero patatero. Y organización, más cero aún. Si lo llevo esta tarde, cuando termine el programa, a mi casa, a mi hija Bárbara, que todo lo que llega se lo lee, dirá, pues, esta mujer te conoce muy bien. Yo soy lo más desordenado. Vas a empezar por este, ¿no? Sí, voy a empezar por este. Por lo urgente. Sí, sí, sí. Vas a empezar por lo urgente. Este urge. Cuéntame sobre estos dos libros. Mira, son unos libros... Yo escribo mucho. Me encanta escribir. Me encanta dar conferencias. Trabajo siempre con equipos. Y, bueno, ya hace... Los escribí hace cuatro años. No me digas. Sí, un poquito más. Y no han visto la luz hasta ahora. Hasta ahora. Sí, porque iban con un curso online. Bueno, ya, como ya se ha separado el curso online, ya son libros, pues ya los saco yo un poco a la venta. Y también es un poco cuando llega el momento, ¿no? Ahora me siento preparada. Me apetece sacarlos, presentarlos. Estoy empezando a dar conferencias. Y, bueno, a tu pregunta, ¿cómo surgieron? Me gusta mucho escribir cosas básicas, fáciles, en esquema. No cosas que al final están leyendo y no sacas un por qué, un para qué. Y dije, mira, creo que voy a escribir un libro, dos libros en este caso, que son manuales muy fáciles de leer y muy cómodos. Eso estaba mirando a ver cómo era la letra. Muy fáciles porque son justo las claves que necesitamos leer para rápidamente ponerte, por ejemplo, el de felicidad, para saber dónde estás o qué quieres conseguir. Y el de planificación, para tener un orden, unas prioridades, saber qué quieres y qué resultados tienes. Pero todos son claves. No sobra ni una coma. ¿Quieres decir que para llegar a escribirlo, tú te lo has planteado anteriormente, antes de llevarlo al papel, no? Antes de escribirlo, yo he tenido que leer mucho. He tenido que leer mucho y, además, yo como soy auditiva, no soy visual, que también es algo que hay que entender, ¿no? Cómo nos comunicamos con el exterior. La gente que es visual le encanta leer, le gustan mucho las películas, pero, por ejemplo, los auditivos como soy yo, tengo que escuchar. Tengo que escuchar. Entonces, para mí, un libro es pesado. Entonces, esto lo he hecho en base a todos mis estudios, todas mis conferencias, escuchar también a mis alumnos, a mis agentes inmobiliarios, a los equipos con los que trabajo. Y al final digo, pero si es que no es tanto. Pero lo que tenemos que saber, lo tenemos que saber bien. Por ejemplo, en la planificación y organización, lo más importante es lo más importante y eso es priorizar. Y esta cosa tan sencilla como priorizar cuesta mucho a la gente ponerla sobre la mesa. ¿Qué es lo primero? Porque lo primero es lo primero. Y si no, te pones, yo le llamo el efecto lentejas, que significa que empiezas a hacer muchas cosas y, al final, no haces lo que tienes que hacer. Oye, me acuerdo que tú decías que te ibas a poner, que me dejaste muerta, que te ibas a jugar al pádel. Sí, al mínimo, me voy a jugar al pádel. Ay, que ya, 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 Dios mío de mi vida. Organización, planificación y organización. Bueno, todavía no has enseñado a que el perrillo aprenda a controlartelas. Todo está bien, todo está bien. Bueno, y has dado, últimamente diste una conferencia para nuestras chicas de Amprem en el Hotel Oval, el antiguo San Cristóbal, que está teniendo un éxito increíble para comidas, para todo. Está estupendo. Y el otro día también, en la comida donde estuvo Emilia, también los llevaste, no sé si, me imagino que también. Bueno, los llevé a amigas como tú a regalarlo. Mira, a raíz de verlo allí y tal, te dije, pues ven a presentarlos al programa. Los voy a presentar, voy a hacer una presentación a Cifra, pero como tengo que pedir una cantidad, me los tienen que imprimir, y bueno, pues hay un poco, quiero cambiar un poquito la letra, que se ve un poquito mal. Necesita un tiempo, ¿no? Y entonces haré la presentación un poquito más adelante. Y la conferencia que viene Amprem, que tuvo tantísimo éxito... Yo estaba aquí, por eso no fui, ¿eh? No pasa nada. Aquí en el programa. Y me vas a escuchar esa conferencia, que hablo de Mindset, ¿no? Y está un poco metida aquí en el libro de Felicidad en Trabajo. Un poco el secreto de esa conferencia, que es la metáfora de mi perro Neo, que va por el paseo marítimo y a diferentes personas va despertando diferentes emociones. Y al final el perro es el perro, que está mayor y va andando a ver si coge algo de comer, pero a cada uno le levanta algo. Al final lo que trato es, al final de la conferencia, que es muy buena y divertida, fácil, porque es una metáfora y con la metáfora los adultos entendemos mejor las cosas, enseño o intento trasladar cómo conocerte a través del trabajo. Es un poco donde está mi éxito a la hora de comunicar, como lo hago tú a través de metáforas. Y ahí, cuando te das cuenta, o yo te doy unos tips, unas claves o una estrategia o una metáfora que tú asocias y empiezas a conocerte a través del trabajo, ya el trabajo cambia de percepción. Porque ya no es el trabajo el que te está matando, ya no es el trabajo el que te castiga, ya no es la compañera que te tiene odio, sino que vas entendiendo que tú te estás conociendo a través de ellos, de qué te están haciendo sentir. Porque al final el problema es del que lo siente y una vez que ya lo interpretas y lo ves como tuyo, lo trabajas. Y entonces ahí es cuando, por ejemplo, yo que estoy en una agencia inmobiliaria ahora con los equipos, en la expansión, les enseño a trabajar eso, ¿no? Cómo conocerse a través del trabajo, pues si el trabajo me hace sentir pequeño, que no gano dinero, que no llego. Entonces todo eso en lo que trabajamos, pues mira, con mis diferentes manuales. Sí, como decía Antonio hace un momento, que la gente quiere dinero pero trabajar poco. Bueno, es que a lo mejor... O en alguna gente. Mira, a lo mejor también hay que enfocarse un poco en la productividad, porque venimos de un paradigma de trabajar ocho horas y si trabajas diez, pues todo el mundo te tiene que querer porque trabajas mucho, ¿no? Entonces al final parece que venimos de una creencia que si trabajas mucho la gente te va a querer. Ay, pobrecita, ¿cuánto trabajas? Trabajas mucho. Entonces, socialmente, te queremos más. Pero ya ese paradigma o esa creencia está cambiando. Ahora, ¿qué es lo que funciona en las empresas? Que seas productivo y a éxito, como se suele decir, ¿no? Si tú obtienes los mismos resultados en cuatro horas, te puedes ir a jugar al pádel o a dejar las lentejas una hora y media. Está todo bien, pero tienes que hacerlo. Y es lo que tenemos que entender. No por trabajar mucho lo vas a hacer mejor o vas a ser mejor. Yo creo que no gana más dinero el que sale a las ocho de trabajar. Ah, no, seguro que no. Entonces ahí es el mejor ejemplo, ¿no? Es cómo ser productivo, cómo tener eficiencia, eficacia en tu trabajo para tener el mismo resultado. Y ahí está en mi libro. Ahí están tus libros. Mis dos libros. Es en el de productividad. Sí. Y conocerte a través de trabajo y sacar tu talento y quién eres. Y entender la empresa como una cultura, como la empresa que también tiene sus valores y su cultura empresarial. Son diferentes aunque van unidos. Pilar, ¿y alguien que ya lo haya leído te ha dado su opinión? Sí, por ejemplo, el de felicidad en el trabajo. Por eso mismo, porque asumes que es mucho la responsabilidad de que todo es tuyo. Esto son palabras mayores. Y si ya es tuyo, la percepción es tuya, empiezas a poner límites, a poner cortafuegos, a ser asertivo, a defender tus derechos sin quitárselos al otro. Pero todo esto desde una percepción de que lo voy a trabajar y tengo las herramientas para trabajarlo. No simplemente que me voy a enfadar, no puedo ver a esta compañera y ir a trabajar. Es un calvario, como nos ha pasado a todos, que no teníamos las herramientas o el conocimiento que gracias a Dios otros ya nos han escrito, nos han trasladado y nos vamos poniendo. Porque al final todo es... O si está todo en los libros. Está todo en los libros. O sea, es coger el conocimiento que te falta para gestionar o entender la situación que tienes. Que es toda una interpretación al final, ¿eh? Una interpretación. Tienes razón. Este de felicidad está teniendo mucho éxito porque da paz. Paz y responsabilidad. Es que el organizar y el ordenar da poca paz. A mí no me da ninguna. Es diferente. Es diferente, ¿no? Si tú consigues con este libro que yo organice y ordene mi entorno... Mira, hay... Lo primero, lo primero. Es priorizar. ¿Es importante para ti ordenar? O sea, ¿es importante para ti sacar tiempo para ordenar tu casa? No. Pues ya está. Si me oye mi hija me va a matar esta noche. Es que para mí es prioritario llevarme a mis perras a dar un paseo, tal, pascual. Pero ya has asumido que no es tu prioridad. Si no está en tu prioridad y en tu agenda no existe. Ahora bien, ¿qué puedes hacer? Delega. Oye, pago 20 euros a una amiguita y que me arregle el armario, que me cocine, que me limpie, que lo que sea. No, la cocina no me importa. Delegas. La cocina no me importa, me gusta. Lo que no te guste. Pero estás asumiendo que no está en tus prioridades y lo que no está en la agenda en tu prioridad no existe. Pero también hay que... Eso lo voy a decir esta noche a mis hijas. Hay que responsabilizar. La ropa que hay alrededor mío en mi cuarto no existe. No, lo que no está en la agenda no existe. Lo que no está en la agenda. Ya, ya, ya. Si tú no te pones esas prioridades y te ordenas, es que no existe. Se va. Qué bueno. Bueno, y después de haber escrito estos dos y ver que, bueno, que ya las personas que los han ido leyendo les ha gustado y está dando buen resultado, ¿tienes alguno en mente de otros consejos? Tengo en mente el libro de hablar en público. Un manual de cómo hablar en público. Todo el mundo sabe hablar, aunque todo el mundo puede hablar en público. Es simplemente pasar del miedo escénico al placer escénico. No solo por lo que dices, sino en la capacidad de comunicar en hablar en positivo. Yo, por ejemplo, trabajo esto mucho y esto cambia, ¿eh? Esto cambia. No es lo mismo decir, hijo, no estudies. Como no estudies, serás un fracasado. A hijo estudia y serás una persona de éxito. No es lo mismo decir, hijo, no tengas miedo. A hijo, sé valiente. Entonces, es hablar en positivo, reconstruyendo, no usando el no, diciendo lo mismo. Diciendo lo mismo. Pero ya tu entorno, primero tú cambias y tu entorno cambia. No es lo mismo decir a tu equipo, no llegues tarde, a decir, sé puntuales, por favor. No es lo mismo estar jugando al padel y decir a tu compañero, no falles, a decir, pasa la bola. Es que no es lo mismo. Y eso son técnicas oratorias. Hablar en público no es ponerte ante una cámara aquí y saludar y que bien hablo, que bien muevo las manos, así. No. Hablar en público es saber comunicar verdaderamente lo que quieres decir, que es lo que no hacemos. Porque decimos lo que no queremos. Hijo, como no estudies, serás un fracasado, di lo que quieres. Hijo, estudia, que serás una persona de éxito. Hijo, estoy cansada de tener el cuarto desordenado. Ah, hijo, me encantaría que el cuarto estuviese ordenado. Esas técnicas oratorias, esas técnicas de comunicación, creo que serían básicas de manual en los colegios. Pero claro, los profesores ni siquiera lo saben. No saben hablar en público. Con cariño lo digo, ¿eh? No, no, no. Que yo tengo una relación estupenda. Además, me invitan muchos institutos de aquí de Marbella, me han invitado. He dado cursos de marca personal. Pero claro, estas son técnicas que docentes, líderes, jefes de equipo en el trabajo, tienen que saber hablar. Porque lo que te comento, no es lo mismo decir a tu compañero, no estoy de acuerdo contigo, que tengo otro punto de vista. Sí, 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 buscar la palabra adecuada. Es buscar la palabra adecuada diciendo lo mismo, pero en positivo. Esto es un lenguaje de comprensión, de liderazgo, de... Bueno, yo lo llamo a hablar desde el amor, porque es que estás hablando desde la construcción, desde la sabiduría, desde la paz, desde el entendimiento, el conocimiento. Y esto, claro, la otra persona lo recibe muchísimo mejor. Y para tu liderazgo como jefe de equipo, como empresario, como todo, imagínate. Es que sí, es absolutamente diferente. Entonces, ese será mi próximo libro. ¿Dónde se venden los libros? ¿Dónde se pueden comprar los libros? En todos los sitios. Gracias a Dios, si pones Pilar Carrasco-Ureña, libros en Google, están en Amazon, FNAC, la Casa del Libro, el Corte Inglés, los pides, obviamente. Pero en todos los sitios los hay en formato digital, en papel. A gusto del consumidor. ¿Quién busca encuentra? Desde luego que sí. Yo soy de papel, sigo siendo así de antigua. No, pero prefiero... Mira, mañana me voy de viaje, me voy a llevar... Y te los he dedicado, a mi rotaria favorita. Ay, mira, muchas gracias. No, en este no. ¿En este, entonces? Ah, sí, 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 para la rotaria. En este, con mucha voz. Sí, 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 sí. Más comprometida. Y la macera más guapa. La macera más guapa. Pues, tres años de macero. Que ser tres años macero tiene guasa, que tú sabes. Pues, Pilar, muchísima suerte, que se vendan un montón, que sigas dando pautas de vida, que es importante. Y bueno, y Neo que siga, porque Neo forma parte de tu vida, como mi cara, que hoy la lleva a revisión y está hecha una chavala, con 12 años que ha cumplido. Y además es el protagonista de mis mejores conferencias, es el perro. Lo sé, lo sé, y de todo. O sea, tú, Neo va... Es que forman parte de nuestra vida. Sí. Pues, yo además estoy ahora poniendo en el programa, estamos poniendo un spot de gatitos y perritos que no son tan afortunados como los nuestros. Y están en AAA y ponemos de vez en cuando un spot para a ver si alguien de buen corazón les da un hogar. Pues sí. Así que dentro de un ratito lo pondremos, de momento voy a ver cómo va, porque yo os oigo hablar, hablar, hablar. Y tengo curiosidad, pero si te quieres esperar por ahí para comer un trocito de pizza, te invito encantada. Porque huele muy rica. La estás viendo y se te van los ojos, ¿no? Pilar, gracias por haber venido. Nada, un placer, cuando quieras, esta es tu casa. Gracias, amor. Besito a Neo. Bueno, chicos, veo eso que está allá. Qué bien huele, madre. Bueno, habéis hecho dos más. Madre, oye, esta qué bonita es. ¿Y esto cómo lo habéis hecho? Esta es la unión entre la masa... Ven aquí, no te quedes ahí. La masa negra con la masa normal. Y hemos hecho una stringa. Me lo he perdido. ¿Cómo lo habéis hecho? Este es el truco, no te voy a decir. No me lo vas a decir, que si no lo voy a comérmela, ¿no? Ahí hemos parado y no se ha visto nada. Ah, bueno, vale, vale. Esta es la pizza que tengo, digamos, de la casa, de la pizza... ¿Esta es la pizza de la casa? Sí, sí. ¿Y dentro qué es lo que tiene? Bueno, hay un olor a trufa aquí que da gloria. Esta la hacemos de mar y de montaña, como para dividir. De mar y de montaña. ¿Y esta de qué es ahora mismo? Esta ahora mismo hemos aprovechado de la salsa que tenemos. ¿De restos? Sí, de la mozzarella, de rabo de toro, y ponemos un poco de salsa y es de montaña. O sea, esta tiene de todo. Bueno, tenemos una ensalada que va como metida, digamos, en un pan. Tenemos la otra que tiene rabo de toro. Esta rabo de toro, arándanos. La de arándanos. La crema de dátil, la trufa. ¿Ok? Esta es particular. Particular. Y después tenemos esta que es de mar, que es un poco diferente con la salsa... Guasabi. ¿De guasabi? No, guacami. La salada es guacami. 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 Después tenemos los gambas, los langostinos, salteado con soja. Tenemos el sésamo, que da un poco de toro. Tenemos el gengibre final. Tenemos la mozzarella búfala y alguna flor comestible para darle un poco de luz. ¿Y esta? Esta hemos usado, como te he dicho, un poco de fantasía, ¿no? Fantasía. Un poco de esto, un poco de otro. Ah, esta es la de las sobras, yo creía que era esta. La salsa. Sí, las dos. La salsa, no. No podemos traer aquí muchos ingredientes. No, claro, claro. Bueno, demasiado, habéis traído, demasiado. Tomás de circo. Igual, que estaba aquí también, me he olvidado. Tomás de circo, trufa, sésamo como ven, arándano y la crema esta del dinosaurio. ¿De verdad? ¿Es el dinosaurio? Yo tengo ganas cuando vaya allí algún día que me lo presentes. Claudio. Claudio se llama, yo le llamaré Claudio con todo respeto, porque desde luego, mira pobrecito, dinosaurio. No, el dinosaurio, porque al final el dinosaurio se la va en toda vida. Mira, nosotros morimos, pero los dinosaurios, se sigue hablando de los dinosaurios, porque este es muy famoso. ¿Tú cuántos empleados tienes allí? ¿Cuántas personas tienes allí? Nosotros tenemos ocho a uno y seis a otro. También bastante. ¿Y tú cuántos empleados tienes? Solo en la pizzería hacemos diez. ¿Diez? Sí. Y la demás la vendida. No, estamos para echar un poco de salsa aquí, pero... ¿Sí? ¿De cuál salsa quieres echar? ¿Una cuchara? Sí. Mira, ya se ha prendido dónde están los utensilios. Si no hay, a ver ahí. Es que me desaparecen las cosas, no sé... Te he rito. Aquí está, aquí hay un poco de todo. Una pequeñita, sí, una pequeñita. Bueno. Por eso no te quiero decir muchas cosas, porque tú mañana te pones a hacer pizza y me quita el puesto. Sí, 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 sí. Pero bueno, yo el puesto oro te las haría en mi casa, que tengo mucha familia. ¿Tú tienes perro? No. ¿No tienes perro? Porque no tienes tiempo. Y come algo, sí. Y come algo. ¿Y tú tienes? ¿Tampoco? Tiene que cuidar. Nosotros hacemos mucha hora en pizzería. ¿Muchas horas? ¿No tienes tiempo libre? No. Vaya por Dios. Bueno, pues algún día que tenga yo, que tampoco tengo mucho tiempo libre, algún día que tenga yo libre iré a visitarte. Eso es. Nosotros esperamos a ver si viene Pepino también y hacemos una empateada. ¡Ay, sí! Y que hacemos un rodeo, claro. Y con Patricio. ¿Dónde está Patricio, que estaba por ahí? Se ha ido, se ha ido. ¿Sí? A ver, vamos a mirar para allá. Que nos van a hacer. Bueno, vamos a pasar un poquito a publicidad. Y bueno, yo creo que daros las gracias porque ya mal no podéis hacer a un beso. Ha sido un auténtico placer. Por Córdoba, algún día iré también. ¿Cómo se llama la tisera? Bocadito. El mordisquito 2 y mordisquito 1. Sí. El mordisquito. Está bien. Pasamos a publicidad, volvemos enseguida. No nos las comemos todavía.